Otro tema que va a ser 24-7 y es que viene el verano y hay que cuidar de nuestras mascotas, sobre todo los perritos. Buenos días chicos, tenemos a Gerardo y a Erika por acá, muy bien, ya activadísima. Arrancamos con este tema, ¿qué pasa con el verano? Esta bachata es espectacular justamente para hablar de los perros y liberales. Vamos a comenzar por algo que parece que la gente no llega a entender. Claro, comprendemos que el tema de la humanización hace que la gente no comprenda, por ejemplo, el tema del pelo de los perros para comenzar. Tengo un vecino, ya se lo dije 40 veces, y dice sí, 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 pero le cuesta asumirlo. El tema que no hay que pelar a los perros que tienen mucho pelo en verano porque el rayo del sol directamente en la piel del perro es mucho más prejudicial que el hipotético calor que el perro no sufre, ya que no transpira por el cuerpo, al igual que nosotros, sus glándulas sudorípedas están en otros lugares como, por ejemplo, las almohadillas plantares. Esto es fundamental de comprender. Las almohadillas plantares, explícame eso, por favor, las plantas de las papitas. Ajá, las almohadillas. Las patitas, las almohadillas. Oye, interesante y sí, yo creo que, bueno, por lógica y también por ignorancia, pensaremos, ay, no, pero es que tiene mucho pelo, me va a sudar. El perro no suda por la piel como el ser humano. Ajá, y no, solamente por las almohadillas y también importante el jadeo. ¿Cuántos pobres animales han pasado por esto? Ajá, y el jadeo, por supuesto, ahí botan muchísimo calor, así que permita que él pueda abrir la boca grande, no utilice esos bozales que le cierran la boca, especialmente en estas temporadas secas y tan calientes, él necesita jadear y ahí va a botar bastante calor. Sí es importante que tengamos los cuidados necesarios porque los perros son muy vulnerables al golpe de calor. El golpe de calor es una serie de síntomas que suceden en el perro y son fatales, o sea, es un tema fatal. Y específicamente en los perros que son de cara chata, pues, por supuesto, la llevan perdiendo y son mucho más vulnerables a caer en este tipo de problemas, los que son una urgencia médica. Usted ve que su perro empieza a jadear más de la cuenta, empieza a sentir que ya no quiere moverse igual, esté muy pendiente de su temperatura y si ve que las cosas se están poniendo muy serias, corra al veterinario porque no es algo que se va a pasar. Tiene inmediatamente que buscar una clínica veterinaria para ayudarlo. Este perrito que ven en pantalla es un Chinese Crest. El Chinese Crest pertenece a los perros sin pelo, al igual que el soloscuintle mexicano, el perro sin pelo de Perú, estos perros son mucho más problemáticos, justamente por el mismo principio del que hablábamos, al no tener pelo, están expuestos directamente los rayos solares y, por supuesto, necesitan mucho más cuidado. Fíjate como las personas del desierto, ustedes van a ver en Arabia las túnicas, y vos podés decir, ¿cómo en el desierto de Sara la gente va con túnicas? Bueno, el principio es exactamente el mismo que los perros de pelo. No los rape, no los rape. Si quiere hacerle el cortecito, por ejemplo, hay perros que tienen ese pelo hasta el piso y entendemos que al verano los llevamos a la playa, a la arena, todo el tema es difícil mantener también los pelos largos. Entonces, pídale a su peluquero que le baje largo del pelo, pero nunca lo lleve al ras, nunca al rapado. Incluso le puede decir el número de la cuchilla, que muchas veces le recomendamos a muchas personas que nos preguntan, nunca menos de la cuchilla número 10, aprendes ese número, nunca más abajo que eso, porque sí va a exponer la piel a problemas entonces con el sol. Exactamente, otro tema son las piscinas. Claro, en muchas casas hay piscina y a mí particularmente no me molesta que los perros naden conmigo en la piscina, pero muchas veces la gente se va de la piscina, se cansa y deja a los perros con la premisa de que el perro no se ahoga si sabe nadar. Y esto es verdad, habitualmente los perros no se ahogan por no saber nadar, pero sí tienen un problema, la salida de las piletas se le dificulta muchísimo a los perros y se ahogan por cansancio, así que hay que tener mucho cuidado y siempre estar pendientes de ellos si es que los dejamos en la pileta. Señores, hacer responsables con estos animalitos. Me interesó mucho la parte de lo que mencionabas tú, Erika, de la piel, ya que por ejemplo yo, que recién vengo de una vacación así bastante verano, no me expuse al sol en ningún momento, no fui a la playa, pero obtuve quemaduras en la piel y lo noté hoy a última hora. Ahora, imagínate estos animalitos que están en Panamá, que tenemos un clima tropical en el que van a estar expuestos sin pelo, qué cosa tan peligrosa. Sin pelo y sin pigmento, como hay perros blancos, tenemos fotos de perros blancos, hay unos bull terrier que hemos mandado también, que son perros que tienen la piel muy rosada, no tienen el pigmento de otros perros y eso lo hace más proclives a sufrir quemaduras, pero para eso hay bloqueadores solares para perros. ¿Para perros? ¿Y esto dónde lo encuentro? Que no tenía yo idea que eso existía. En el mercado ya existen bloqueadores solares para los perros y es muy importante aquí no utilizar el de uno, porque hay muchos perros que tienen algunos componentes del bloqueador solar de humanos y pueden ser alérgicos o incluso tener algunos temas de piel. Mejor el especial para los perros, que ya el mercado lo tiene, incluso aquí en Panamá se puede encontrar. Y si no, pues estar muy pendiente, por supuesto, de ellos. Si ven que a usted le molesta el sol, el perro también lo está sufriendo. Hay mucha duda también, Marce, con relación a las patitas de los perros. Nosotros vemos también el tema de la protección de los animales a veces nos lleva a extremos. Personas dicen, ¿cómo así? ¿Que el perro, las almohadillas se va a quemar? Perros incluso de trabajo, que la gente se preocupa como los de la policía, se preocupan mucho porque esas almohadillas son delicadas. A ver, si el perro vive en apartamento todo el día y usted lo llega al pisito de abajo y regresa y casi no está expuesto, pues claro, su almohadilla va a ser un poco más delicada que los perros que están más acostumbrados a sus salidas todos los días. ¿Por qué? Porque la suelita de los, perdón, la patita de los perritos es como una suelita de un zapato. O sea, tampoco es tan débil. Y entre mejor, por supuesto, el ejercite, pues también se va haciendo cada vez más fuerte. Lo que sí, de todos modos, es que tienen sensación de todos modos. Si usted va a la arena y está en exceso caliente, por supuesto, también siéntala. Usted tiene sus chancletitas puestas y él tiene las suyas naturales, pero llega un punto que también lo puede lastimar. Así que vaya a estar también moviéndolo a lugares más frescos, pero sin la neurosis. Tampoco son tan débiles. Además, la gente tiene permanentemente a los perros con zapatos, con botitas. Ahí va a preguntar, háblame de los zapatos de perro. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Se debe? ¿No se debe? Depende, depende. Si lo usan con precaución y solamente para la salida y se lo quitan, no hay ningún problema. A veces no es necesario. Hay mucha neurosis con esto, mucha histeria de la gente. Que los perros se queman, se queman. Incluso yo he ido a un evento, que estuvo por subir el escenario, no lo hice por respeto a quien estaba hablando. Estaba nublado el día, perdón. Totalmente nublado y la persona que hablaba decía, ¿ustedes tocaron el piso? ¿Ustedes tocaron porque los perros pueden estar sufriendo? Carlos, el perro, el piso estaba frío, incluso el día estaba nublado. O sea, hay muchas cosas que se repiten. Esto se llama el copy-paste. Se va repitiendo de boca en boca y la gente no piensa la situación que está viviendo, sino que repite de pronto la situación planteada en otro contexto diferente. Las botas si se usan para salir solamente, no pasa nada. Si se dejan todo el día, el perro transpira por la pata y además tiene sensores. Le estás quitando muchas posibilidades, incluso de marcación. En las patitas de las almohadillas tiene hormonas, tiene feromonas, que el perro utiliza para dar mensajes. Si le estamos poniendo la bota permanentemente, estamos quitando la posibilidad de que el perro se comunique, que sienta con sus sensores y que además transpire. Oye, qué interesante esto. Mira que, por ejemplo, aprendí hoy sobre lo que es la transpiración del perro. Importante saber que el perro no hace como nosotros, que sudamos por la piel, sino por las patitas. Yo creo que esto es definitivamente información que mucha gente necesitaba, porque en Panamá he visto que está muy de moda comprarle ropa a los perros y ponerle zapatos. Ay, ahora en el verano. Sí, mire, si le gusta vestirlo, busquete las acordes también, porque a veces compramos ropa que viene de Canadá y de Estados Unidos en su temporada fría. Ay, señores. Y lo estamos poniendo ahora en la temporada seca de Panamá, pobrecito. No, mejor opte por ropita muy fresquita con telas que son acordes para nuestro clima. Pero más allá de eso, también los cuidados que hay que tener. Nos vamos a la playa, perfecto. Tiremosle el palito, juguemos todo lo que vamos, nos metemos en la playa. Pero recuerden que la playa también tiene su oleaje, ¿no? Y el perro también puede llegar a cansarse, como pasa en la piscina, que a veces no sabe salir. En la playa muchas veces el intento de salir de la playa, si te alejas demasiado de él, puede llegar a alejarse. Y bueno, pues ahí sí pasar una tragedia. Nunca le quiten el ojo al perro. Especialmente ahora que viene el verano, queremos llevar a nuestro perro para todos lados, pero no en todos lados nos dejan bajarnos con el perro. Y aquí vienen los logros de accidentes en el verano, que son los perros que mueren lastimosamente por ahogo dentro de los automóviles. Exactamente, ese tema es un tema para recalcar el golpe de calor dentro del auto. El auto funciona como una caja, como un horno. Y en muy pocos minutos los perros pueden sufrir accidentes fatales e irreversibles. Sí, y es más, ahí está el tema. Tu persona de repente que venga el perro en el carro de alguien y empieza el tema, si lo rompo la ventana o no la rompo. Porque en temas legales lastimosamente romper el vidrio de un carro ajeno puede llevarte a un problema. O sea, puedes quedar pagando el vidrio del auto también. Sin embargo, este es el factor X que algunas personas tienen y dicen no me importa, voy porque le quiero salvar la vida al perro. Y en ese caso tenemos la ley 70 también que puede considerar esto un maltrato animal. Así que si la persona tiene el miedo de actuar al respecto, también tiene una ley que defiende al animal por haberlo dejado en ese estado dentro del automóvil. Actúe como tenga que actuar por el momento. Si toca, toca. Vamos, sentido común es el menos común de los sentidos, ya lo hemos dicho. Pero yo no entiendo cómo hay personas que se atreven a tener bebés a veces, humanos, y dejarlos en los autos y se les olvida. Y cómo puedes hacer lo mismo con un animal, ¿sabes? Con un perro. ¿Para qué te lo llevas? Bueno chicos, denme un mensaje final y aquí estamos pues ya cerrando el segmento sobre el cuidado de nuestras mascotas ahora que viene el verano. Vamos con este cierre importante. Recuerda que la temperatura de los perros es siempre más alta que la nuestra, así que si a nosotros los sufrimos ellos ya están en desventaja. Y número dos, hay cada vez más lugares pet friendly, así que podemos llevar a nuestro perro con nosotros. Sin embargo, el perro se tiene que portar bien. Por esa razón, empezando el 2019 vamos a iniciar con lecciones de obediencia para su perro. Así que muy pendientes aquí en El Ají de Tu Vida. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y nosotros en realidad ya cumplimos 10 años con patas y piezas y cosas que les repetimos permanentemente y sin el afán de criticar. No nos tome como una crítica, a nosotros no es que nos moleste personalmente, sino queremos la mejor calidad de vida para ustedes y para su familia animal. Ah, sí. ¡Feliz año nuevo! Y para ustedes también chicos, gracias por estar con nosotros este 2018. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Chau.